Chavalos Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Una pava lloraba, lloraba en noche y día Porque su pavo hermoso a ella no la quería Yo quisiera ser tu pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Yo quisiera ser tu pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Pava, pavita hermosa Pava de mis colores Quisiera que tu fueras La dueña de mis amores Vámonos viejo Ven, pavita hermosa que tú ya eres mía Ven, pavita hermosa, mira que alegría Ven, pavita hermosa que tú ya eres mía Ven, pavita hermosa, mira que alegría Ven, pavita hermosa, mira que alegría De la pava es el pavo El pavo son los paditos Y ahora estamos juntitos Le canto a sus hijitos Y ahora mismo y es algo viejito pero muy bonito ahora si continuamos